¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al Minecraft El día de hoy nos encontramos de nuevo en Block Hunt Que fue una modalidad que les gustó bastante Obtuvo muchísimos likes el primer vídeo que subimos Así que el día de hoy lo traemos desde mi cámara Y el objetivo va a ser ganar una partida Así es, esperemos que seamos bloques Porque queremos trolear Bueno, no trolear, sino queremos como Ocultarnos Y hacerles la vida imposible a los cazadores Esperemos lograrlo Y hermano, presúmenos tu nueva capa Ah, sí, 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 miren, miren Pero lo que no sé es Que no le puedo poner mi propio diseño Oh, a ver Nos dijeron también que aquí cambiamos la forma Uy, uy, uy ¿Qué quieres? No, no lo puedo cambiar Soy un caldero Yo soy una sandía ¿Esta está? ¿Dónde estás? Mira, salto Que hay un caldero Hola, caldero, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos a buscar un buen lugar para escondernos Mira, un pastel, un amigo pastel Vamos, vamos, vamos ¿Qué un caldero en una cocina? Oh Oh, oh Mira, aquí podría entrar yo ¡Ay, hay un cazador! Mira, 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 mira Aquí me voy a poner ¡No! Por lo mientras ¿Estás ¿Estás dentro de esta casa? No, quería entrar Pero no me dejaron Pero sigue siendo tu forma No te han cazado Ah, aquí estás, amigo Eres tú, ¿no? Sí, sí, sí Voy a buscar un lugar Voy a buscar un lugar ¡Ah! Ah, son zombies Son zombies Mira, hay que buscar un lugar Mira, aquí yo también me podría poner Mira, esta es la primera partida Así que nos la vamos a medio jugar Y vamos a estar cambiando de lugar constantemente En la segunda es donde sí Nos vamos a quedar quietos Y le debo Mira, mira, mira Que encontremos De ahí no nos vamos a mover Ahorita va a ser nada más Como de análisis de mapa Acá arriba Mira, aquí Aquí, mira, aquí Tapados por esta hierba Y yo acá Eh, ¿dónde estás? Aquí, 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 ¿me ves? No Acá, acá, acá Me prende de ti ¡Oh! ¡Oh! Ándale, aquí está perfecto Pero aquí se ve No sé ¡Eh! Un cazador, cazador ese Cazador es en la mira Si me pongo como bloque sólido aquí Se ve muy sospechoso Hola, hola Soy una sandía, soy una sandía Mira, vean chicos Ahí hay atrás cazadores golpeando a lo tonto Como acostumbran los cazadores Y esperemos que no nos venga Y había una TNT allá, eh ¿Y si nos bajamos? ¿Por qué? A donde se subió, conecta hacia acá ¡Vámonos! ¡Vámonos! Mira, acá hay compañeros caldero para ti ¿Sí? Mira, ¿cuánto caldero hay aquí? El paraíso de los calderos Aquí me quedo, eh A ver, aquí Aquí se ve sospechosa una sandía, ¿acaso? Es que no te veo No importa, no importa Entonces quédate ahí A ver, voy, 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 voy ¿Dónde? Aquí, mira, salto ¡Cuidado, eh! Se ve ahí, se ve ahí un tag Ah, no, no, no es nada Perfecto, perfecto ¡Ah, me movió! Nos quedan tres minutos ¿Eh? ¿Se escucha que alguien golpea? Hay cazadores afuera, eh Y yo no me siento nada seguro aquí Yo no me voy a mover, eh Ve, ve, paso, 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 paso de largo Paso de largo Ah, mira, aquí hay compañeras sandías Perfecto Estamos arriba en la misma Mira, ahí viene uno Está, vean, vean, vean Está por ahí, está por ahí Perfecto, perfecto ¿Este es el de la entrada? Uy Sí, sí Lo pasé, eh Lo vi, lo vi pasar Vean Al menos mi posesión Mi posición está perfecta Estoy con compañeras sandías Y aquí se ve uno Que trae ganas de atacarnos Sí, eh ¿Qué es? ¿Quién? Sass Vegeta A ver ¿Nos movemos o nos quedamos aquí? No lo sé, eh A ver, déjame ver el panorama Hola, chicos Uy, entró, entró uno ¡Ah! Ya me vio Lo más seguro es que ya me haya visto ¡Ah, sí, te veo, te veo, te veo! ¡Ah! ¡Vámonos! Yo estoy aquí, eh En mi lugar ¡Ah, me sigue! ¡Ah, también a mí me sigue! ¡Córrele! ¡Ya estoy muerto, ya estoy muerto, ya estoy muerto! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Hay que pepear con él! ¡No! ¡Me dio el último golpe! ¡Demonios! Amigos He sido una sandía fracasada Ahora Eh, no tengo ¡Ah! Amigo ¡Ah, se reconstruyó el mapa, ¿no? Sí, sí, sí Porque se vio ¡Ah! ¿Qué? ¿Sigues vivo? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Corre, corre, corre! ¡Ya, no! ¡No puede ser! ¡Ese nos dio! ¡Ese nos dio, compañero! ¡Vamos en búsqueda! ¿Cuántos quedan? ¡Seis! ¡Seis! Si queda un minuto, eh A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver No nos tienen que ganar No nos tienen que ganar Mira, mira Aquí hay muchas calabazas Eh, bueno Nos mantenemos separados, ¿no? Para Cubrir más terreno Sí, sí, sí También había compañeros pasteles Los pasteles siento que puede ser Como más fácil esconderse Porque como que la gente se va más A bloques Como tal Sí, también creo que Hay animales, ¿no? Eso sí No lo sabría, eh Pasto no, ¿verdad? No sé Yo estoy pegando a lo tonto Nada más A ver, a ver, a ver Aquí hay alguna mesa de crafteo Se escucha ruido De cuando lanzas una Una TNT para Bueno, unos juegos artificiales Como para Llamar la atención No encuentro, eh No encuentro A ver Tenemos que matar Aunque sea Aunque sea a uno Hubiéramos Pubepeado Contra el que nos estaba siguiendo Sí Es que nos dan Una armadura Súper Mal A ver Por aquí no hay nada, eh ¿Cuántos quedan? Cuatro Ya quedan Treinta y tres segundos No Amigos Creo que no vamos a encontrar Ahora sí A ninguno Creo que hay uno acá arriba, eh Creo que hay uno arriba Pues mátalo Si lo ves No No Por aquí tampoco Ahí está Maté a uno ¿Sí? Excelente ¿Qué era? Una TNT ¿Lo viste correr o lo viste parado? Me escribí las No Faltaron dos Insisto Me gustaría mucho ver O sea Que pasaran como En donde Se Escondieron ¿Sabes? Así que digas Wow Ahí están Sí Igual a mí me gustaría ver eso, eh ¿Dónde se esconden? Ok Primera partida lograda Vamos a la segunda En esta lo más probable es que haya bastantes cortes Porque vamos a buscar un lugar ideal En el cual ahí nos vamos a quedar toda la partida para ganar Sí Nos vamos a quedar ahí quietos, quietos, quietos Sin movernos Sin que nos puedan encontrar Ahora sí vamos a campear Como quien dice Así que bueno Vamos a esperar a que aquí empiece la cuenta regresiva Ha empezado la cuenta regresiva Diez segundos Para la siguiente partida Vamos a estar quietecitos Vamos a ser los malditos ganadores Ok Esto no sé cómo se usa, la verdad Soy un trigo Yo también Ah, perfecto, mira Somos dos trigos Estoy saltando, ¿me ves? Eh, no Ah, ¿me ves a mí? Ah, ajá Vamos Vamos a un lugar que se queden loquísimos Que digan Oh, por Dios Ahí los trigos son los trigos A ver, vamos a buscar ¿Me sigues? Te sigo, te sigo, te sigo Creo que también nos sigue un compañero, eh Un compañero trigo Ah, no, eres Perfecto Ha salido, eh A un lugar Mira, adentro de una casita, ¿no? A ver aquí No, aquí no hay trigos No hay trigos No puede ser, no puede ser Mira, acá hay trigos Ah, ahí hay cazador Regresa, regresa, regresa Regresa, regresa Ah, mira, acá, 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 acá Mira, 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 mira Pero así en un lugar centrado, ¿no? Mira, aquí Y yo aquí ¿Te gusta? Me gusta, a ver, a ver Ahí, mira F5 Sí, eh, sí, sí, sí ¿Aquí nos quedamos? Sí ¿Confirmado el lugar? Confirmado Perfecto Perfecto Entonces, amigos Aquí nos vamos a quedar Toda la partida Creemos que es un buen lugar Porque es un Bonche grande de trigos Esperemos que no se vea Muy sospechoso Y que la gente venga A golpear Sin cesar Ah, me bugueo, me bugueo Espero que no venga ninguno Mira, aquí está una compañera Mesa de crafteo Ahí viene un cazador Y viene golpeando ¿Nos vamos o nos quedamos? No sé, eh No sé, no sé, no sé A ver, a ver, a ver Mira Sí A ver No la jugamos Ya, mira Van a seguir a la mesa de crafteo ¡Oh! De la que nos salvamos Y ya Ellos ya inspeccionaron esta zona Según, ¿no? Según ellos, sí Perfecto ¡Una vacita! ¡Qué genial, amiga maceta! ¡Hola, amiga maceta! Sí Mírala Mírala A la pobre mesa de crafteo Sí Se la están correteando ¡Perfecto! ¿Qué hay allá arriba? Alguien está disparando Mira Sí Es una maceta Ándale Mira, ahí está la maceta ¡Sí, mira! Está produciendo ruido Sí, es la maceta Mira, le voy a disparar Nada más como para que se asuste Y diga ¡Ostras! Ya está moviendo su cámara, eh Lo más probable O quién sabe ¡Ahí hay cazadores! Y vea que hay un cazador Está pegando a los yunques Esperemos que no venga hacia acá ¡Híjole! ¡Y ahí viene! ¡Pasa, pasa de nosotros! Pasa, pasa, pasa Pasa, por favor No, no, no No hay que llamar la atención No hay que llamar la atención Tres cazadores Enfrente de nosotros No, ese Va a venir, eh Ahí viene ¡Tengo miedo! No, no, no Este nos va a cachar, eh Vete, 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 vete Ándale, vete para allá ¡Ay, qué sudor! Me están sudando las manos Y eso que no estoy haciendo nada Ya, ya se fue, ya se fue, ya se fue No inventes El cazador que está enfrente Ya está lleno de flechas por la maceta ¡Oh! ¿Y ya se fue? ¿Explotó? Ah, sí ¡Bien! ¡Un minuto! Se fue, ¿verdad? Se fue ¡Híjole! Luis no estaba grabando ¿No? No No inventes ¡Ah! Pequeño troll Sí, sí estaba grabando No te enojes conmigo, por favor Sí, como ven es que se te olvidan las cosas ¡Míralo, míralo! Está en el tejado el que nos quería matar ¿A los cuántos segundos salimos? ¡Ah, va, va! Me gusta, me gusta, me gusta No, espera, es que 30 segundos es mucho 27 Hay que llamar la atención con todo lo que podamos ¿Quién lanzó flechas? ¿Tú? ¿Viste? Sí, yo lanzo flechas Mira, ahí está un cazador ¿Salimos? ¡Ya! ¡Hay que jugárnosla! ¡Compañeros! ¡Acá estamos! ¡Once! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Woohoo! ¡Cico! ¡Cuatro! ¡Flechas! ¡Tres! ¡Juegos artificiales! ¡De la victoria! ¡Woohoo! ¡Bien! Oye Veo al Ucran ¡Ah! ¿Qué es esto? Está ahí repetido Enfrente de mí Yo estoy como en una cápsula Y te estoy viendo ahí en el centro girar ¿Sí? Sí Yo estoy viéndome a mí girar también ¡Qué raro! ¡Qué raro! Me vi yo mismo ¡Pero bueno amigos! Aquí vamos a dejar el video Si les gustó Denle me gusta Suscríbete al canal Recomiéndonos Y cómranlo con tus amigos Y nos vemos muy pronto con más videos Y si siguen apoyando Pues esta Este tipo de minijuego aquí en el canal Lo traeremos con mucho más frecuencia Que la verdad Es bastante Bastante divertido ¡Cuídense mucho! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!